Ese día llego al banco para hacer un depósito y en el momento que llego se desencadena, o sea, escucho la ruptura de un vidrio y todos al suelo, todos al suelo y bueno, yo ya en el suelo me sacaron, me sustrajeron mi dinero y bueno, cuando terminaron de sacármelo del bolso, ahí ya se terminó el robo, se cortó todo y se fueron, o sea, me arruinaron. ¿El de los clientes fue el único que le robaron o hubo otros clientes también? No, no, a todos en general, inclusive llegó gente en el momento que también lo hicieron entrar y le robaron, pero bueno, lo principal, los montos más grandes eran el mío y el de la caja que reventaron el vidrio y agarraron creo que 25 mil pesos, una cosa así. Bueno, vos justo ibas a hacer un depósito para un auto o algo así. Sí, para dos vehículos, uno de mi hermano y uno mío y bueno, ahora se atrasó todo, o sea, estamos sufriendo ya problemas, digamos, en ese sentido. Bueno, ¿qué pasó de ahí en más? Una vez que se fueron los ladrones, que quedaste adentro con la gente del banco. Bueno, sí, o sea, ya después de que me tomaron declaración, porque vinieron la policía, científica, tomaron declaración a todos los que estuvimos ahí, nos quedamos con mi hermano porque no teníamos una respuesta de si se iba a hacer cargo el banco con respecto a la responsabilidad de ellos de proporcionar a los clientes seguridad, ya que es un lugar donde obviamente el producto es el dinero y te tienen que dar cierta tranquilidad, o sea, a la hora de vos ir a depositar y manejarte ahí adentro. Ya hablaba a tu hermano que decían que las cajas tienen seguridad, pero los clientes no. Claro, o sea, las medidas nuevas apuntan justamente a la seguridad de ellos del banco, pero el cliente está totalmente desprotegido, ya que no hay más policía, hay seguridad privada, no tiene armas, distinto del Banco Provincia. Yo el día anterior fui al Banco Provincia de la misma zona y tenía un policía armado con cabina blindada y demás, otro tipo de normas, ¿no? Bueno, ¿qué respuesta tuviste del banco? ¿Te tuviste que quedar y atrincherar un poco más hasta que tener un poco de respuesta? Claro, bueno, nosotros nos quedamos ahí porque ya te digo, el gerente no nos convencía lo que nos planteaba, que decía que se iba a estudiar el caso y que si se justificaba y que, viste, bueno, no nos convenció. Bueno, nos quedamos hasta que hablamos con una persona, digamos, un abogado, del responsable jurídico legal del banco y nos dijo que íbamos a tener una reunión al día siguiente que después se postergó para el día de hoy que ahora tengo que ir a Capital a ver qué pasa, si me dan alguna respuesta. ¿Ustedes tienen todos los documentos, pruebas, pacientes como para demostrar que lo que iban a depositar ahí y la plata que tenían ahí? Gran parte, sí, no la totalidad, pero sí gran parte está justificado como para que se dan cargo, aparte hay filmaciones, me imagino que si las filmaciones sirven como evidencia, tienen que servir también y se debe ver cuando me sacan el dinero. ¿Cuál van a ser, depende de la respuesta, las medidas que van a tomar ustedes? Tal cual, tal cual, igual sea cual sea el banco, sea cual sea el sucursal, te tienen que proporcionar seguridad y tranquilidad una vez que ya ingresás al establecimiento.